Tonta Cómo te pones a pensar Que no te quiero Tonta Si cuando estás lejos de mí Es tan inmenso mi sufrir Que casi muero Eres Eres mi luna y mi sol Eres mi única ilusión La razón de mi existir Nunca He dejado de quererte Ni he pensado abandonarte Ni por qué dudas de mí Nunca He dejado de quererte Ni he pensado abandonarte Y por qué dudas de mí Eres Eres Mi luna y mi sol Eres mi luna y mi sol Eres mi única ilusión Nunca Nunca He dejado de quererte Ni he pensado abandonarte Y por qué dudas de mí Tonta 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 Si Tonta 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 Que muchas veces, lo he escuchado repetir, estas palabras, que me llenan de dolor. Urge, una persona, que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle, de mis triunfos y fracasos. Que me comprenda, y que me quite de sufrir. Urge, que me despierte, con un beso enamorado, que me devuelva, el amor que me ha negado, porque también, tengo derecho, de vivir. Urge, una persona, que me arrulle entre sus brazos. A quien contarle, de mis triunfos y fracasos. Que me comprenda, y que me quite de sufrir. Urge, que me despierte, con un beso enamorado. Que me devuelva, el amor que me ha negado, porque también, tengo derecho, de vivir. Seis años ya separados, y en mi corazón, las heridas abiertas. Y aunque tú, ya te has casado, te sigo queriendo, con todas mis fuerzas. Cada domingo, en la iglesia, le pido al Señor, que me ayude a olvidarla. Y él me da, por penitencia, que debo olvidarla, y voy a olvidarla. Hasta que buenamente el Señor, se apiade un día de mí, y ponga punto final, a mi existencia. Y ponga punto final, a mi existencia. Sé que las leyes de Dios, no permiten a nadie, quitarse la vida. Que si no fuera, que si no fuera por eso, desde hace seis años, yo no viviría. Cada domingo, en la iglesia, le pido al Señor, que me ayude a olvidarla. Y él me da, por penitencia, que debo aguantarme. Y voy a aguantarme, hasta que buenamente el Señor, se apiade un día de mí, y ponga punto final, a mi existencia. Hasta que buenamente el Señor, se apiade un día de mí, y ponga punto final, a mi existencia. Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto. Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído, ahora te llamarás gloria. Lo tienes bien merecido, y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna. Secreto amor, te confieso, te quiero como a ninguna. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames. Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo, que castigo. Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas. No debo ser indiscreto, y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Para que encuentres la felicidad, voy a salirme. En el nombre de tu vida, en esta carta encontrarás, el doloroso verso que eres, mi despedida. Para que encuentres la felicidad, te dejaré libre el camino. Ya comprendió mi corazón, que solo fui un tropezón, en tu destino. Recuérdame, recuérdame bonito, y por favor, no llores, amor, te lo repito. No, por favor, no llores, porque me voy, me voy, me voy. Para que encuentres la felicidad, esa que no hallaste conmigo. Soy buen amigo, voy a dejarte y verás, que si no fui muy buen amor, soy buen amigo. Para que encuentres la felicidad, voy a tomar otro sendero, no hay olvidarte bien, lo sé, que aunque lo dudes hoy me iré, porque te quiero. Recuérdame bonito, por favor, no llores. Amor, por favor, no llores, porque me voy, me voy, me voy, me voy. Amor, por favor, no llores, porque te quiero. Amor, por favor, no llores, porque me voy, me voy, me voy. Ya me voy Me alejaré llorando Me alejaré pensando En no volverte a ver Ya me voy Pero antes de partir Quiero besar tus ojos Quiero besarlos mucho Por si voy a morir Yo sé que inútilmente Te he pedido que me quieras Que desgraciadamente No he vivido en tu memoria Ya me voy Pero antes de marcharme Quiero decirte todo Lo que tú eres para mí Que nunca, nunca, nunca Te arrancaré de mi alma Y que toda la vida Estarás en mi mente Prisionera hasta el fin Yo sé que inútilmente Te he pedido que me quieras Que desgraciadamente No he vivido en tu memoria Ya me voy Ya me voy Pero antes de marcharme Quiero decirte todo Lo que tú eres para mí Que nunca, 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 nunca Te arrancaré de mi alma Y que toda la vida Estarás en mi mente Prisionera hasta el fin Que nunca, 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 nunca Olvídate de mi alma Menos de mí Y vete a donde quieras Pero llévame en ti Que al fin de tu camino Que al fin de tu camino Comprenderás mis males Sabiendo que nacimos Para morir iguales Olvídate de todo Menos de mí Porque ni tú ni nadie Arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Que presenció la noche Que te entregaste a mí El tiempo seguirá Su marcha interminable Quien sabe a donde Quien sabe a donde vaya Quien sabe a donde acabe Y yo te buscaré Por cielos y por mares Rompiendo mi destino Para morir iguales Para morir iguales Olvídate de todo Menos de mí Porque ni tú ni nadie Porque ni tú ni nadie Arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Que presenció la noche Que te entregaste a mí Música El tiempo seguirá Su marcha interminable Quien sabe a donde vaya Quien sabe a donde acabe Y yo te buscaré Por cielos y por mares Rompiendo mi destino Para morir iguales Música Olvídate de todo Música Menos de mí Música Porque ni tú ni nadie Arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Música Y tantas otras cosas Y tantas otras cosas Que presenció la noche Que te entregaste a mí Música Olvídate de todo Menos de mí Música 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 Vives Música Acentuando día a día Mis defectos Música Música Resaltando lo que no Me sale bien Música Música Vives, remendando según tú todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer. Cierto, con tristeza en mi espalda tu desdicha, creo que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó, sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor. Si te hago tanto mal, ¿por qué le das tantas vueltas y debidas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz, o me voy o te vas. Cierto, con tristeza en mi espalda tu desdicha, creo que no voy a aprender, Cierto, con tristeza en mi espalda tu desdicha, creo que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó, Sosteniendo lo poco que se salvó, de nuestro amor. Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy yo de paz O me voy yo de paz Muchas gracias Por dejar que yo intimara con usted Muchas gracias Le recuerdo muy sequito Pues aún traigo conmigo La dulzura de su vida Le agradezco Esos momentos de locura y de placer Muchas gracias Ya quedé muy complacido Jamás había conocido A una mujer como usted Si fuera posible Viviría con usted Aprovecharía Todo el tiempo para amarla Usted No es para un momento Usted Es para disfrutarla Si Fuera posible Viviría con usted Aprovecharía Aprovecharía Todo el tiempo para amarla Usted No es para un momento Usted Es para disfrutarla Muchas gracias Muchas gracias Estoy muy agradecido Con usted Muchas gracias Por haberme permitido Mezclar su aroma y el mío Muchas gracias Gracias otra vez Por unir su cuerpo al mío Por su forma de querer Muchas gracias Por haberla conocido Porque usted me haya elegido Y por lo hermosa Usted Es para disfrutarla Es para disfrutarla Si Fuera posible Viviría con usted Aprovecharía Aprovecharía Todo el tiempo para amarla Usted No es para un momento Usted Es para disfrutarla Te quiero Porque te quiero Mi amor Me nace del alma No existe No existe En el mundo entero Cariño igual Al que yo te doy Te llevo En mi pensamiento Tú llenas de luz Mi vida ¿Qué importa Mi sufrimiento Si poco a poco Me acerco a ti? Yo te seguiré Corazón Hasta la muerte Hasta que consiga de ti Lo que más quiero Y si no me cambia jamás Mi mala suerte Con verte nada más Corazón Seré feliz No existe Música Las horas del mar inmenso te abrazan y te acarician Y yo por un solo beso de tu boquita daría mi ser Más fuerte que mil cadenas es lo que traigo en el alma Tu amor me da muchas penas, tal vez por eso te quiero más Yo te seguiré el corazón hasta la muerte Hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no me cambia jamás mi mala suerte Con verte nada más corazón seré feliz Quiero asistir a ese baile Dijo la hermosa María Y le contesto a su madre No puedes ir, hija mía Allá andará ese cobarde Llamado Juan Rentería No puedo estar en sedar en estas cuatro paredes Llevo mi pistola escuadra para poder defenderme Vendré por la madrugada Espérame si tú quieres Y yo principio la conciencia Una redoba se oía Los hombres con devoción admiraban a María Con una mala intención se acercó Juan Rentería Se murmuraba en el cuero Todo el mundo lo decía Que Juan mató a Don Sotero Que era el padre de María Lo ven a Dios en el botereo Para lograr lo que quería Vamos a bailar María Le dice Juan el cobarde Sabes que nunca lo haría Tú asesinaste a mi padre Presente que aquí andarías Por eso vine a matarte Por eso vine a matarte Del interior de su bolso Sacó el arma que traía Desentrellaba los ojos Por la furia que sentía Y en medio del alboroto Cayó muerto Rentería Música Usted ha ganado los ojos Confieso que es muy justo y necesario, un título ponerle a su belleza. Por eso desde ahorita la declaro, preciosa de los pies a la cabeza. Señora de la piel de terciopelo, estatua de marfil y de alabastro, perdóneme si digo que la quiero, la admiro, la respeto y la idolatro. Yo siempre fui un heredio consumado, jamás había creído en lo divino. Y al ver sus ojos dije emocionado, apiérdate de mi alma, padre mío. Le juro que no quiero molestarla, pero hágame por Dios una promesa, que alguna vez me deje acariciarla, siquiera de los pies a la cabeza. Yo siempre fui un hereje consumado. Jamás había creído en lo divino, y al ver sus ojos dije emocionado. Apiérdate de mi alma, padre mío. Le juro que no quiero molestarla, pero hágame por Dios una promesa, que alguna vez me deje acariciarla. Siquiera de los pies a la cabeza. Qué manera de echarme al olvido, cuando más necesito tu ayuda. Hice mal con engreirme contigo, ya que solo me diste amargura. Si hace tiempo lo hubiera sabido, no cometo esta triste locura. Ya que tú me enseñaste a quererte, con amor y pasión desmedida. Antes de irte de mí para siempre, ahora enséñame cómo se olvida, cuando ya no me duela perderte. Vete pues, vete pues, y que Dios te bendiga. Si te llegan a herir los fracasos, no te olvides que cuentas conmigo. Hallarás un refugio en mis brazos, yo estaré en este mismo camino. No deseo, ni a mi peor enemigo, la tristeza tan grande que traigo. Este adiós para mí es un castigo, y con él yo no sé lo que pago. Me porté muy derecho contigo y acabaste mandándome al diablo. Si te llegan a herir los fracasos, no te olvides que cuentas conmigo. Hallarás un refugio en mis brazos, yo estaré en este mismo camino. Si yo pudiera. Borrar su vida, borrar su vida, la borraría. Aunque quisiera, también así, borrar la mía. Al conocerla, nunca creí lo que decía. Pobre de mí, porque al quererla, me malquería. Soy malquerido por la mujer que yo más quiero. Esa mujer vive conmigo queriendo a otro. He mantenido cuerpo y alma en un infierno. Soy malquerido. Soy malquerido, pero dejarla, por Dios, no puedo. Ay, qué agonía, pobre de mí, ser malquerido. Aún así, de noche y día, vive conmigo. Ay, qué agonía, pobre de mí. Ser malquerido. Ser malquerido. Aún así, de noche y día, vive conmigo. Aún así, de noche y día, vive conmigo. Domingo corrales, andaba caballo, cuidaba sus propiedades. Era hombre ranchero, de mucho dinero, de aquellos hombres cabales. Tenía cinco establos, bastante ganado, y muchas tierras de riego. Por eso, temprano, paseaba caballo, perdiéndose en sus terrenos. Pero las mujeres, fueron su desgracia. ¿Quién iba a pensar lo que en una aventura, Domingo corrales, la vida perdiera? Domingo corrales, andaba borracho. Cuando la fiesta, la fiesta, se celebraba. Rayando el caballo frente de la plaza La gente se amontonaba La reina del pueblo llamada Gardenia Al verla le había gustado Y supo robarla con pistol en mano En ancas de su caballo Pero en un barranco Cuando iban corriendo Se fueron rodando, rodando, rodando Los dos se mataron con todo y caballo Música Deja decirte que te amo Que nunca había sentido nada igual Eres luz del lindo amanecer Y motivo por lo que hoy vive mi ser Eres tú el aire al respirar Y fortuna de saber lo que es amar Deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja morderte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al mar Música Eres luz del lindo amanecer Y motivo por lo que hoy vive mi ser Y motivo por lo que hoy vive mi ser Eres tú el aire al respirar Y fortuna de saber lo que es amar Deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja morderte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja, 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 deja Deja, deja Nadie como tú Me ha besado en la boca Nadie como tú Me ha brindado su amor Nadie como tú Me ha brindado su amor Nadie como tú Me dio su corazón Eres mi ilusión Mi cachito de luna Yo te doy mi amor Con gran frenesí Si porque eres buena Como otra ninguna Por eso he de ser Nada más para ti Yo te doy mi amor Me ha brindado su amor Me ha brindado su amor Mi amor Mi amor Eres mi ilusión Mi cachito de luna Yo te doy mi amor Con gran fenecí Si porque eres buena Como otra ninguna Por eso he de ser Nada más para ti Avísame cuando decidas Convidarme de tu tiempo Cuando te llegue la nostalgia Muy adentro Y tengas ganas de mirarme todavía Avísame Que aquí me tienes Esperando tu regreso Ya me hacen falta Tus caricias y tus besos Y ese calor Que da tu cuerpo Vida mía Avísame Para que adorme Los caminos Donde pasas Para que ponga Muchas flores En la casa Para decirle a la luna Que vas a venir Avísame Habrá en la mesa Dos botellas De buen vino Para brindar Cuando tú estés Aquí conmigo Toda la noche Completa Nomás Para mí Avísame Que aquí me tienes Esperando tu regreso Ya me hacen falta Tus caricias Y tus besos Y ese calor Que da tu cuerpo Vida mía Avísame Para que adorme Los caminos Donde pasas Para que ponga Muchas flores En la casa Para decirle a la luna Que vas a venir Avísame Abra en la mesa Dos botellas De buen vino Para brindar Cuando tú estés Aquí conmigo Toda la noche Completa Nomás Para mí Amigo Juan Amigo Juan Permíteme De una mujer Que no te diga Y no te diga Cota 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 Que no es feliz Esa muchacha Mentirosa Te verás De verás Juan Que duele mucho ser sincero Pues tú Y al cabo de la noche Y al cabo de mujer Y al cabo de mujer Todos venimos Y sé que para ti Siempre serán Seres divinos Amigo Juan Tomemos 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 otra copa Para que olvides Sus ojos Y su boca Quiero que el vino Te diga Cota Cota Que no es feliz Esa mujer Tan mentirosa Que no es feliz Esa muchacha Mentirosa ¿A qué? A que me quedo contigo Después De lo que ha sucedido Si aquel amor Que me tenía A tu lado Se ha terminado Y de ese mundo De ilusiones Y añoranzas Nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol De nuestro ayer Se ha escondido No tiene caso Dar la vida Día a día Por lo que ha muerto Ni caminar Hacia un destino Donde todo Será desierto Tenemos que reconocer Que se acabó Nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos Retener Ni dar valor A aquel amor Que ahora Se ausenta Y a esa costumbre Que nos hace Tanto daño Vamos a darle Un buen adiós Seamos claros Pronto seremos Nuestros peores enemigos Si me quedo aquí Contigo Tenemos que reconocer Que se acabó Nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos Retener Ni dar valor A aquel amor Que ahora Se ausenta Y a esa costumbre Que nos hace Tanto daño Vamos a darle Un buen adiós Seamos claros Pronto seremos Nuestros peores enemigos Si me quedo aquí Contigo No, 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 no Gracias por ver el video